Música 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 Acción di Chucha maricón Espera, espera, acción Música Que paso misu Estamos con un nuevo video Aca desde Burra York Donde actualmente vive Lucho Puerquillo Estamos con un nuevo videito Para la gente que me ha pedido mucho Bueno vamos a ponernos primero comodos A ver, baja cámara Exacto, pues para la gente que me pedía Que es que donde vivo, que hago un House tour de mi casa, que ya Estaban viendo en mis historias de Instagram que por ahí Que ando por ahí presumiendo que Ha llegado la hora, para la gente que mucho Le ha pedido el house tour de la casa De Lucho el Puerquillo No quiero aclarar, no es mi casa ni nada No se me subió la fama, ni es que ya Me compré una casa, soy un arrendatario Más, así que no es mi casa, lo aclaro Antes que vengan aquí los hates que ni si que Y pues nada Vamos a iniciar con este pequeño hermoso video Y pues que hermosa vista Que hermosa vista de nuestro Taita Puglia Wow Este 2020 ha estado un poco duro Para mi, he tenido que mudarme como 3 O 4 veces creo, y pues ya creo que De aquí ya no pienso mudarme más porque Ya pues me he venido alejado de Saraguro, pues vivía en el centro de Saraguro Pero ya pues por la cuarentena me vine a vivir también Acá, gracias a mi amiga Que me prestó la casa Y me está grabando ahorita Disculparán que si se mueve la cámara o es que no coge foco Está prendiendo, está prendiendo por ahí Vamos, no hay camarógrafo, pero vamos, vamos a intentarlo Con esto, acompáñenme Y pues lo primerito que van a ver Si es que algún día me llegan a visitar pues es mi humilde casita Una pequeña salita de recibimiento Pues aquí nos echamos un par de bielitas Pues ahí los hispanos que vienen a visitarnos Una salita de chila Seguidamente tenemos por acá Una pequeña chimenea donde aquí Paramos nuestro botecito pues para comer Un bote cauca Y también nos hacemos por ahí unas parrilladas Algo bacano, solemos salir pues aquí A prender la chimenea y A quedarnos mirando con esa vista A nuestro Saraguro hermoso Enfoque, enfoque Wow, que chévere Y pues que más tenemos A ver, voy así a improvisar Tenemos por aquí papita Acá la comida de Blue Es su sala de comida de mi pequeño Pues esa es la primera parte de lo que tenemos Si, estoy grabando Pero no Pues vamos primero a la zona del lavabo Ok Tengo usted la bondad, suscriptores míos Conozcan el lavabo Y ese es el hermoso lavabo Y ese es el hermoso lavabo Y ese es el hermoso lavabo Tenemos que llegar recién una rescatada Bueno pues seguido por acá tenemos una lavadora Lavadora igual de la dueña Nada de aquí es mío así que Perdón si les presumo Pero no es mío hasta Cositas de limpieza En general de limpieza no quiero profundizar Porque ya saben ustedes de limpieza Por acá tenemos mi partecita Y la parte de los dueños Y pues acá El papel El papel que tanto hace falta Hay muchos países ¿Por qué? Porque muchos cagan Nosotros también cagamos Pero bueno ya de aquí Si que no hay mucho papel Pues toca ir a la chacra Y limpiarnos con tus Y pues ya conocieron parte del lavabo Entonces ahorita si Adentrémonos Al enjambre Donde sucede toda la maravilla Donde comemos Donde nos alimentamos Donde sucede la magia Así que Tenga ustedes la bondad Señores suscriptores míos Pasen ustedes Lo que me encanta es este cuadro aquí Es que hermoso Es que no se no se Tiene algo O sea parece Es que ya les dije que Uno puede ser indio Pero indio De los finos mija Y pues este es nuestro comedor Seguidamente Tenemos al frente mío Nuestra cocina Les voy a dar así un tour Muy rápido rápido Pero igual que no se haga muy demorado el video Pues que tenemos por acá Tanguincito porque siempre me gusta comer tanguir Tenemos cosas necesarias para la cocina La cocina Y aquí tenemos Nuestras provisiones Lo necesario para sobrevivir En esta cuarentena Mucho pan Pues por cierto Nos gusta comer mucho pan Salimos una vez al mes Pues salimos a hacer las compras Y pues ya se nos terminó Porque igual no sabemos subsistir De la agricultura que tenemos por ahí Sembrado La doñita pues por ahí siembra Sembramos también papas Y pues ahí nos Sabemos mantener aquí En el par Y nos han traído frutillas Vean una Podrigo esto Un poquito por Con su permiso Pues les voy a dar un ¿Qué será? Tips Pues como sabrán pues yo vivo independientemente Y pues ha sido un poquito duro Para los jóvenes que se quieren hacer independientes Pues les digo si es que tienen ¿Cómo? Pues háganlo Ha sido dura 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 la vida De un independiente Les comento así rápido Desde comprarte la comida Comprarte tú tus utensilios Es un gasto enorme Y ahorita valoro mucho a mi madre Cuando decía ¿Por qué no comemos esto? O hay que cuidar las ollas Pues todo ha sabido costar Y ahorita yo lo estoy notando Cuando me tocó poner de mi propia mano De mi propio bolsillo Pues comprarme todo Pagarle la luz Pagarle el internet Ha sido tan tan duro Independizarse Pero a la vez está bonito Porque te llenas de mucha experiencia Pues yo ya vivo un año Me independicé a mis 19 años Por suerte Gracias a Diosito Pues me ha ayudado Y no he tenido que regresarme a mi casa Llorando Porque mi mamá siempre decía ¿Por qué te vas de la casa, hijo? Regresa Pues muchos me dicen que Soy un loco Por salirme de la casa tan pronto Pues Les comento aquí La sociedad en Ecuador Se suelen independizar a los 25 años Yo que sé cuando se casan Y pues No sé Me siento orgulloso A decir verdad que Yo a mi corta edad He podido salir adelante Un poquito Pues no tengo mi casa No me siento todavía Muy orgulloso de mí mismo Pero Así es Con esfuerzo y dedicación Creo que todo se puede lograr Pequeñas palabras De tu buen amigo Eris Bloss Pues Si quieres salir adelante Pues La primera opción es Hazte independiente Sabrás cómo es la vida afuera Lo duro de ganarse un centavo Lo duro de llevarse un pan a la A la casa Porque todos creo que queremos Salir adelante Ser independientes Tener nuestra propia familia Tener nuestra propia casa Pues no toda la vida vamos a vivir Al lado de nuestros padres Tenemos que salir A luchar por nuestros sueños Y pues Seguido Casi me pongo sentimental Pero bueno Vamos ¿Qué tenemos por aquí? Utencillos de cocina Más utensilios de cocina Más cositas Cosas de limpieza Seguido por acá Las ollas Mis ollas Ah bueno no son mis ollas Bueno estas son mis ollitas Qué bien se siente Cuando tú te compras Tus propias ollas Aunque no son las buenas Pero Ustedes son mis ollitas O sea Muchachos tengo mis ollas Tengo mi sartén Me sentí tan feliz Cuando me fui A comprar todas estas cositas La basura Pues no les indico la basura Cositas de medicina Más provisiones Y pues Por último La comida De mi pequeño bluder Aquí Y la papa que tenemos por acá ¿Qué más por aquí tenemos? Eh Frutita que digo Que a nosotros nunca nos falta esto Pues Gracias a los dueños Se han ido a la papaya Que es una comunidad Más por aquí de Saragur Han traído fruticas Y pues que Por aquí Vasos Pues ya saben la típica No quiero profundizar en eso Porque ya han visto en muchas casas De esto Y pues acá Más fruta como les digo Fruta no nos falta Y bueno En el pasado de esto Vamos a la salita Síganme por acá Mis pequeños suscriptores Mis bebés Les presento la sala Aquí es nuestra pequeña salita Donde solemos tener reuniones Hablar con amigos Hablar de la vida Nos hemos sentado por aquí Y pues a platicar un poquito A ver que tenemos por acá Juguetes de los niños Pues porque tengo unos vecinos Que son unos loquillos Por acá que tenemos un pequeño plasma Ahí es el cuarto de los dueños de la casa Que no nos metamos Por acá también hay otro cuarto Que es donde vive Marcelino Que es donde vive Marcelino Pan y Vino El que le produce a la Nancy Resort Ahí vive Ahí quieren conocerlo Pues está ocupado Marcel Está ocupado el señor Pero bueno Y pues ahorita sí Seguido de esto Vamos a la parte del segundo piso Donde está mi pequeña jaula Donde vive su fiel servidor Donde duerme y sucede toda la magia Pues arriba está ubicado El pequeño enjambre Pues todo lo que vieron aquí Es de los dueños No es nada mío No dirán pues aquí Que tengo mucho plata Pues ya les comenté que no Así que Vamos Para la parte de arriba Y aquí está ubicado Mi territorio Y pues nada A ver pues les presento Un poquito de lo que pueden ver Vamos iniciamos por acá A ver señor Camaroro Pónganse bien No está oscuro No supe No quiero presumirles ni nada Pero pues pedía mucho Como es que yo vivo Tras de las actuaciones Y todo esto Pues así es mi humilde vida por aquí Tenemos mis zapatos Pues por acá Aquí mi ropa Una poquita colección que tengo por ahí De ropilla Mis libros que actualmente estoy leyendo Muy recomendados por cierto Mi mascarilla para poder salir Donde sucede Bueno no sucede nada Porque no tengo novio Haciendo un corte Un paus pues Vuelta vuelvo a hablarles de la vida Porque Lucho es el Lucho consejero de la vida Les digo una cosa Muy importante Si que tú estás trabajando O si es que tienes un trabajo No despilfares el dinero No lo gastes tomando Bueno si está bien tomar una De vez en cuando Unas chelas Pero yo que sé Si es que quieres Si es que tienes un trabajo Eres un joven Y quieres hacerte independiente Te juro que lo primero Lo primero que tienes que hacerte Cómprate una cama herman Y mi mamá siempre me ha dicho Cómprate una cama Mijos Si que te botan de la casa Tienes hasta donde dormir Porque una cama Nadie te va a quitar Es tuya Puedan vivir un poco cómodo Porque igual Las cosas materiales no te hacen nada feliz Las cosas que tú haces Te van a hacer feliz Y pues nada Cortes comerciales ya pasaron Vamos ¿Qué tenemos por acá? Mi TV Eh Y pues Nada Mi TV Una Playstation Oye les cuento acá A ver véngase Véngase de nuevo cámara por acá Pues a decir verdad Yo nunca fui un joven Que tuvo todo Papás nunca tuvieron todo para darme Pues como muchos Yo que sé Quiero papá quiero una Playstation No teníamos Y pues ahí está Y no sé para qué está Y ahorita digo ¿Por qué mis papás me hacían esto? Pues nada La vida te va a servir A plato ahí tendido pues Y creo que eso Trataban de decir mis padres Que no me compraba mis cosas Porque yo tenía que ganármelas Y pues todo esto Pues me las gané a sudor Pues de mi frente Y me siento orgulloso Y gracias papito Gracias por darme Mis lecciones de vida Que fuera así Sin ellos no me hubieran dicho nada de esto Pues no hubiera No hubiera tenido nada De lo que están viendo Pues ustedes aquí Y pues nada Eso es Ay me siento sentimental Pero bueno ¿Aquí qué tenemos? Aquí es Esta es una parte muy especial aquí Espera, espera, espera Que me pongo la... Aquí es donde sucede toda la magia Pues ustedes sabrán Oye, aguanta Me se ha desfiltrado Mi pequeña Poder decirle de mi oficina Es aquí donde sucede toda la magia Es mi herramienta de trabajo Pues muchos me preguntan ¿Cómo haces para grabar los videos? ¿Cómo puedo ser youtuber? Un consejo rápido Creo que para Meterte en este mundo de... De YouTube No necesitas Tener buenas cámaras No necesitas tener una buena computadora Para iniciar Creo que primerito Tienes que ser original Al final tú mismo Traer un contenido Algo exclusivo Por así decirlo Y pues eso es lo que Creo que nosotros hemos llevado Y muchísimas gracias A la gente que se unió Y pues es el consejo que les doy Seguido de esto pues Podrán ver Este micrófono Hago un poco de música Para los que no sabían Antes de ser youtuber Antes de ser todo esto Pues me dedicaba a la música Yo me acuerdo que tenía un grupo de banda Pues hasta tenía una guitarra y todo También les digo Miren si quieren iniciar en este mundo de la música Yo le produje anteriormente a un amigo Le grabé con mi celular Y me preguntaba mucho ¿Cómo produciste ese video? Lo hicimos así En la casa Les pongo un poquito Un cachito Del video de mi amigo Ahí están Podrán escucharlo Pues ahí un poquito Porque un copy-dry ahí Y pues lo producimos así En mi casa Aquí con este micrófono Ni siquiera tuvimos Un estudio grande Para masterizar nada Con cosas que teníamos Y pues salió algo Algo chévere Para ustedes Tal vez posiblemente Sacar por ahí Un freestyle Un rap A pedido de la gente Bueno no A pedido de la gente Que dijo que cante Pues a ver Vamos a Le voy un poquito a freestyle Ando paniqueado Pero bueno Y algo que hice por la cuarentena Pues Si suena algo así Hola como estas Te vengo a cantar Te traigo un escrito Descondido Desde hace mucho tiempo atrás Porque no intento incomodarte Simplemente vengo a cantarte Y a desahogarme Con esto que es llamado Arte Vamos a ponernos en cuarentena hermano Porque la humanidad Totalmente la ha liado Pero vamos a escribir Una canción bien free Porque la nación Lo ha declarado así Vamos a reguardando hermano Pero ya de todos lados A coger la mascarilla Y escondernos en cualquier lado No me salió tan bien Pero bueno Estaba sudando Cuando me concentro Sale mejor Pero bueno Espero les haya gustado un poquito Este pequeño arte Que ando por ahí Y si ustedes piden Pues dejen un like Si es que quieren que saque una canción Pues el rap No es simplemente Hablar de drogas, alcohol, sexo Nada de eso Yo tengo un concepto Más formado Puedo así decirlo Que no vengo a hablar de eso Ni siquiera vengo a hablar de depresión Solo es una simple imaginación Pura especulación Para que la escuches en tu habitación Y pues nada Deja un like Si es que quieres que saque por ahí Una cancioncita Bien cheverucas para ustedes Y pues nada Vamos a por último Ya que se viene la culminación del video Pues creo que ya les hice un house tour De toda mi casita Les hablé un poco de mi vida Vamos a ver Mi pequeña alcoba Donde tengo una vista espectacular Y donde me inspiro algo Para que salgan unos pequeños videos Pues síganme para acá Mi hermosa vista Una pequeña alcobita Donde tengo el privilegio de mirarles a ustedes Y hacerles la zapada Como quisiera que estén aquí Para que vean esa vista tan bella que tengo Pero bueno Tengo una silla Pues aquí siempre suelo venir en las noches Y estar mirando Literal mirando al más allá Que hay detrás de las montañas Que está pensando la gente de mí Porque está hablando mucho ¿Qué está pasando? Nada La cama de mi pequeño Blue Aquí duerme Bueno no duerme aquí adentro Suele dormir Aquí suele venir a descansar Y eso es todo Compañeritos Para los que querían saber Como vivía Lucho Puerquillo Pues así vivo Humildemente No es que no se me subió la fama No es que quise aquí venir A presumir de lo que tengo Como es que vivo Las poquitas cosas que tengo Pues son mías Y las otras son de sus dueños Pasando de esto Pues vamos a enviarles Unos saluditos A las personas Que me han estado Enviando capturas De que están suscritos A mi canal Y me han estado siguiendo En mi Instagram Voy a enviarles Unos pequeños saluditos Aquí también Saludos para Saludos para ti Saludos también para Ame-jimenez Muchos saludos para ti Besitos y avanzos Muchos saludos también para Juan Juan C. Tak Algo así Saludos para ti bro Espero que vean que no estoy Voy a estar viendo al azar Aquí la que venga Saludos para Diana A ver Diana Takuri Diana Takuri A ver A ver Muchos saludos para ti A la distancia desde acá De Saragurito En especial de Lushu Puerquillo Saludos también para La Sara La Sara La Sara La que venga Saludos para Carla-BarrioSZ Muchos saludos para ti y abrazos Y también quiero enviar un especial saludo Para mi fiel amigo, mi llavesao Willy Guamal Un corredor de aquí que estaba representando Nuestro Saraguro en las competencias de Motocross Pues eres un crack y aquí está Tu respectivo saludo de El Ucho el Puerquillo Y pues nada amigos con esto no quiero venir aquí A presumirles de donde vivo Como es que vivo, que es que vivo bien, que es que vivo mal Pues nada, es que creo que todos vamos a llegar a eso Creo que todos tenemos sueños Pues yo aspiro algún día a tener mi propia casita Algo así, creo que Todos queremos cumplir nuestros sueños Creo yo, pues por eso es que trabajamos duro Y pues nada, no echen hate No echen nada, no sé A trabajar duro por nuestros sueños, que los sueños Siempre se cumplen Y pues nada amigos, si es que quieres que te envíe saludos Ya saben, envíenme captura de que están suscritos a mi canal Síganme en mi cuenta de Instagram Pues aquí les voy a estar dejando mi cuenta de Instagram Pueden enviarme ahí la captura de pantalla Y pues nada, activa la campanita de notificaciones ¿Qué más? Sin nada más que decirles Espero les haya gustado este blog por ahí, Caso Alon Y pues lo poquito que puedo hacerle Pues les estoy aquí brindando contenido de mí para ustedes Y pues espero les guste todo este Estos videos, esta serie de videos que estoy haciendo Y pues nada hermanos Aquí se despide su buen amigo, su fiel servidor El Edis Vlogs más conocido en las redes sociales En el mundo bajo del YouTube Como el Ucho, el Puerquillo Que pronto regresará con más videos Pues nos vemos conmigo Cuando pase la cuarentena Nos vemos ¡Chao!